Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Phoenix Red Trials and Tribulations. En el episodio de hoy, nos vamos a sacar la verdad. El secreto de Armstrong. ¿Cuál es el secreto del señor Armstrong? ¿Has oído alguna vez el comido de la estación? Sí, ¿y qué te pareció? La comida era infumable, por decirlo de forma sobe. Conmigo no hace falta que le descanse de radeo. Sí, hoy sabemos por qué siempre está vacío. Por la comida, el local está limpio y Magui era una de cada manera agradable. Supongo que es por la comida. El asunto es que el tipo está endeudado hasta las cejas. Sí, ¿cuánto debe? Esta es una copia de su contrato de préstamo. Debe más de medio millón. ¿De dólares? No, de rubios, sí te parece. ¿De dólares? Claro. Perdón, es que la cifra me ha pillado por sorpresas. Sí, está lleno de sorpresas. Y apuesto de que el chef tiene algo que ver en muchas cosas. Un presentimiento. Contrato de préstamo de Jim añadido al acto de juicio. Vamos a verlo. La deuda de Jim es de medio millón de dólares. El préstamo es el buen prestamista. Vamos a presentárselo. Es por medio millón de dólares, amigo. Con eso se pagarían medio millón de dólares de factura. ¿A qué vienes? Hay tantos dineros relacionados con el caso. No puedo responderte de momento, amigo. Tendrás que ver los archivos. Pero te diré algo. Ese talán strong era capaz de cualquier cosa por dinero. Estaba desesperado, ¿sabes? No, no lo sé. Pero me hago una idea. Vámonos. Irad. Centro de detención. Trevian. Y plaza vitamina. Un momento. Vamos a presentarle una cosa a este viejo. Magatama. Vamos a romper sus candados. Habitual del Trevian. Es hora de que me cuente toda la verdad. ¿Por qué es cliente habitual de un restaurante que odia tanto? ¿Qué pregunta? La gente solo va a los restaurantes por una razón. A comer. A comer es la verdad. ¿Qué quiere decir? Duda mucho que vaya al restaurante por su comida. Mocoso insurrente. ¿Cómo te atreves a acusarme? ¿Tienes pruebas? Estoy seguro que ni usted ni nadie iría a ese sitio por comida. El menú es asqueroso. La prueba está sobre la mesa. O más bien en el avión. En especial doble T. La comida del Trevian es espantosa y cara. Te equivocas. Te es barata. ¿Eh? ¿Soy rico? ¿Recibo una herencia cuando era joven? Sí. Estoy podrido de dinero. No he trabajado dentro de mi vida. Además de darles de comida a las palmas. El sabor es otra cosa. Pero por eso me trae sin cuidado. O sea. Dice que usted va a comer dinero ahí porque le sobra el dinero. ¿No? Tengo tanta pasta que me debería sentarme la de con billetes. Me temo que es mentira. ¿Eh? Usted no tiene ni un centavo. Está arruinado. ¿Por qué está buscando trabajo entonces? Esto es suyo, ¿verdad? Mi revista. ¿Qué hace un rico jubiliado buscando trabajo? Yo. Ah, así que. Sí, buscaba trabajo. Estoy comprando muchas cosas. Necesito líquido. Me voy a ser diferente a comer. Solo voy a tomar un café chino. Un cappuccino. ¿Querrá decirles? Bueno. ¿Y cuánto cuesta? Ocho dólares. Madre mía. Un gran arte de café debe ser de lo más difícil. ¿Qué problema tiene? ¿Crees que los pobres deberían beber agua del grifo, no? ¿Es eso? No, no es eso. Me preguntaba si ese café es tan bueno. No, no lo espero. Pero, pero sí. En ese sitio hay periódicos gratis para leer periódicos. Eso es. En casa no quiere que me quede así que voy a ir. Lo siento, señor. Pero en el Trevián no tienen periódicos. Era el único que estaba era de la víctima. Toma ya. Echa un vistazo a eso. ¿Qué pasa? Un periódico que encontré detrás de la revista del Trevián. ¿Y qué pasa? Era el único que había. Y hacía hace más de un mes. ¿Qué? No lo entienden. Ese restaurante no hay periódicos. ¿Se lo dejó un cliente? Ah. Ah. Y ahora hable. ¿Por qué me minte? ¿Por qué no estoy mintiendo? Acabaré con el cuento de este deslizado. Escuche. La verdadera razón por la que va el Trevián es... ¡Por ver a Maggie Bird! Es un pervertido. Toma ya. ¿Por qué me preguntas por esta chica? Trabaja de camarera en el Trevián. Ah. Por tanto, el motivo que va a hacer carísimo a un restaurante carísimo era la camarera. Pero no reconozco su cara. Eso puede decir que él diga la verdad. Porque usted no se fijaba en la cara de la chica. Jaba en su vestido. Esa era pura verdad. Usted era un cliente habitual por el uniforme de la camarera. No podía pensar en notar cosas que no fuese asociable. ¿Eh? No puedo aceptarlo. O usted se camara de darse. Ayuda, hasta por favor, no siga. Me voy a arrepentir de esa palabra, camarera. Cállate, cállate. O sea, un pervertido. Éxito al desbloquear. Pero no te creas que me va a decir mucho después de haberle dicho eso. Habitual de estar en el viejo. Eh, señor. Sí, dos mil, tú ibas a venir por esa joven. Vale, sí, soy un viejo vero, un pervertido. No, no. No quería decir eso. Simplemente tomo un café chino horrible por hecho de trocar y todo por eso. Síntigame, enciérrame, no he venido a su. Un canal como yo, acá no lo venía de buenos veinte años. No lo saben lo duro que es acá. Trabajar con un viejo. Deja de llamarme así. Tengo un nombre de chaval en el final. Me llamo Víctor Pudo. Perdone, señor Pudo. Vosotros, los jóvenes que ahí saben lo todos, pues no voy a decir nada más. No voy a contar nada. Ese tipo estaba en el restaurante cuando lo quemen, así que tengo que escuchar su testimonio. O sea, como sea. Che, esto es increíble. Y sé que consejo en pesos si pondré a la pelada. Tendré que hablar con él cuando esté de mejor humor. Por lo tanto, se añade ahora el nuevo perfil. Víctor Pudo, sesenta y nueve años. Me encantan las camareras. Un momento. Vámonos al departamento criminal ahora mismo. Tenemos que sacar un par de datos más. Y ya podremos continuar. Vamos a presentarle a Víctor Pudo. Tiene pinta de viejo burbón. Sí, pero me da igual. No me importan los tipos así. Porque la cosa que a mí sí tiene algo que ver con este caso. Claro. Te voy a dar un doce, papá. Si te da la información de un tipo así, tienes que encontrar su punto débil y explotarlo al máximo. Su punto débil. A saber cuál será. ¿No eran las camareras? Pues nos vamos ahora mismo al centro de detención. Al Trevian. Presentemos a Víctor Pudo de nuevo a Maya ahora. Ese señor sigue dando de comer a la cama. Sí, no solo a ella. Me lanzó un puñado de artista a los ojos. Ah, vaya. Oye, Maya. ¿No puedes venir conmigo un poco? ¿Yo? ¿Para qué? Tengo que apelotarle algo a siempre. Vale, voy a... No, espera. ¿No puede ir así? Supongo que sí. Vamos al ataque. Señor, tú otra vez. Vaya, Maya. Caray. ¿Qué? Se está calando la mirada. No pasa nada. Creo que todo va bien. Ah. Es más que una niña. Ha venido a jugar por el tobogán, ¿no? En el tobogán. Ah, por lo cerca que estábamos. Saben que iba contándome todo. Dejeme. Palomita, va. ¿Qué hacemos con este tipo? Eh, perdone, señor. Silencio, no veis que estoy. Tanto de comer a las... ¡Mía! ¿Qué haces aquí? Bueno. No le importa, señor. Me gustaría hablar con usted. Sí, sí. Por supuesto. Me llamo Víctor Víctor Puro. Tiene incluso ese 12 más allá. Cada vez pervertido. ¿Qué vio? ¿Sobre un incidente? Pero al fin era un hombre que se murió después de tomar el café chino. Parece otra persona. Fue irresidente incluso para mí. Un chico raro. Y la camarera le llevó el camarín chino. Y el cliente estaba solo. Sin duda. Estaba solo en su mesa. Tomó un solo de café chino y... Dijo algo como... Y se quedó allá. Y se quedó al suelo muerto. Qué horror. Se te da bien escuchar, ¿verdad? Te contaré todo lo que quieras saber. Sí, sí, sí. Ahora parece que está diciendo la verdad. Porque parece que el señor curdo tampoco me lo trompe. ¿Le gusta la comida al trébian? Pues claro. Soy un hombre muy sofisticado. Era un hombre de negocio, ¿sabes? Monté casi no en Londres y todo. Ah, sí. Qué interesante. Comer en esa restaurante me hace buena mi tía en Francia. Qué historia tan bonita. Cuando está en Inglaterra, no en Francia. Oh, sí. Francia es hermosa. Cuánto me gustaría enseñarte la tía. Es tan bonita. No puedo más. Yo... Francia. No puedo creer que en mí se esté leyendo del tipo. Habitual del trébian. Usted va mucho al trébian, ¿verdad? Claro, claro que sí. Me gustaría verte por allí. Jejeje. ¿Sí? Oh, qué con el lavador. Seguro que el dueño se alegraría de hablar de tanto con él. Cuidado con ese chef, querida. ¿Chef? ¿Se refiere al señor Armstrong? Así es. Es un hombre un chorizo. El historial de Armstrong. ¿Qué hizo el señor Armstrong? Oh, no. Esos ojos, no puedo. La persona tiene comiendo de su mano. Roba cosas a su cliente. A su cliente. Guantes, pañuelos, cosas pequeñas. Un lado, un suelo. Así que andate con cuidado, querida. ¿Está usted seguro? Claro, lo tuve bien una vez. Yo estaba tomándome un café, sino cuando fui yo. Sí que es un cliente habitual, sí. Te voy a escribir un haiku de este tema. ¿Un haiku? Un poema japonés de 575. Así que roba algo, avísame. Y vamos a leer su poema. ¡Aiku! La don suelo fue, caballero, dama, es un chorizo aún. Hictor puro. Yo te lo devolveré a comprar, si no, pues que no puedo ver el tipo. Se le pide por un momento. Se ha alargado. Vale. Fénix. No puedo ayudar. Gracias, mía. Gracias a ti hemos descubierto información valiosa. No me puedo creer que me haya llamado para el gasil. Ni yo. Pero, un momento. Vámonos al trevían. Es hora de atacar. Al tipo raro de las Gs. Es hora de terminar la investigación. ¿Cansado de sexta manera? Sí, además, no ha venido nadie al restaurante. ¡Oh, la lama! Vamos a ser maya. No, no, pues. Irte de esta bandeja. Lo siento. Eso me recuerda. Este tipo tenía estrés y cocandos. No. Voy a intentar romperlos. Vamos allá. Tenemos muy poco tiempo. Espero que no le importe. Pero me gustaría volver a hablar con... Con los... ¿Qué? ¡Flazo! Vamos al Magataba rápidamente. ¡Vamos allá! Vamos a los tres psicocandados. El motivo de Magi. ¿Qué ocurre? Me estás haciendo sonido y fatal. Necesito la verdad. Esto ocurrió aquel día. ¡Aló! ¡Aló! Lo confesaré todo. No me hagan daño. Otro nuevo récord mundial. Había un décimo de lotería. Un décimo de lotería. Pero me confió con el terreno décimo de... Robamos de medio millón de denonarios. Medio millón vuelvo tras el accidente. Ese décimo... Desapareció. El décimo desapareció. Con esos gusanos. Creo que había envenenado al hombre para el décimo. ¿Y por qué no me has contado esto antes? Pues a los he intentado ocultar mi información del décimo. Quiero saber por qué. No más. No me hagan dudas de mí. He comprasado tú, lo que sé. Creo que sí que no se llevo el sé décimo. Creo que el décimo lo robó esta persona. Usted mismo, Jim Armstrong. ¿Cómo ya? Señora Armstrong, hay muchas probabilidades de que con los robastros se... ¡Ah! Un candado roto. ¡Caray! Que grito más incisible. Incluso cuando no nombre así. ¡Más buscamos! ¿Por qué? No tienes pruebas. No soy más de Max. No me dedico a vos. ¡Hosacma! Está excepcional, señora Armstrong. Pero tengo pruebas de lo contrario. Enseñale una prueba de que ya había cometido un robo en el pasado. Y esa es la nota que nos ha dejado Víctor. ¿Qué es esto? ¿Un poema? Oh, Monse, qué bien me conoces. Me encantan. Dime. Le apuesto, por favor. Y enche. ¿Qué? ¿A un suelo fue? Caballero. Dama es un chorizo. Un colegio que debe sacar a su... Lo detuvieron por robar a sus clientes. ¿Verdad? ¡Mondil! Me dice Sergen. Qué mentiroso lo niega. No hagas falsas acusaciones. Y buble. ¿Puedes probarlo? ¿Quieres mover una prueba irrefutable de que hubo adormir clientes? ¿Me robó el magatama? ¿Se entera? Toma ya. Cuesta deshacerse en un hábito, señora Armstrong. Eso. Es mi magatama. Lo encontré en su cocina. ¡Non! Bueno. Se quita un poco más romper a los cristales. ¡Quid! ¡Quid! Me gustan mucho las panjas. Fija, difícil. Jujita. A manos se van. No puedo en el caclo. Ahora te has robado pa que yo lo cuente y de otros objetos. ¡Quid! Esa es la verdad. Dentro del número de incímenes y tal. Monser, una tímida lindita. Esta metro era una bata fija, ¿no? Eran 500 mil dólares. Pero no. ¿Por qué? Bajo, Pablo. No tengo dinero. Oh, Monser. ¿Qué pasa? ¿No se enfrenta el problema grave y que necesita desesperadamente dinero? ¿Debe medio millón de dólares? Toma ya. Este restaurante está en número flojo, ¿verdad? ¡Oh! Ha pedido un préstamo por medio millón de dólares. Con ese décimo habría saldado su febrero. ¡Ni! El señor Néstor que tiene que decir... ¡Aaah! Y desbloqueamos todos los psicocandados. Pero, adiós al tiempo. Porque tendremos que dejar esto para el próximo episodio. ¡Aaah!